Ahora le corresponde el tiempo de 1 minuto y 56 segundos al Comité Mixto, Humanista, Ecologista, Verde e Independiente. Puede hacer uso de la palabra el honorable diputado Don Tomás Kirch. Gracias Presidente. Hoy, 2 de octubre, es el Día Internacional de la No Violencia. Y aunque pocos lo sepan acá, se celebra en homenaje al natalicio Mahatma Gandhi. Hablar de Gandhi es hablar de la desobediencia civil y de la resistencia pacífica en contra de la injusticia. Tema que siempre ha sido prioridad para el humanismo. En un planeta en que las guerras crecen día tras día, se hace imprescindible resaltar esta fecha en nuestro país. En nuestro planeta se ha instalado con mucha fuerza la conciencia de la defensa medioambiental. Y aunque muchos gobiernos nieguen el peligro de la actual crisis climática, todos toman medidas obligadas por la presión social que ha crecido. Pero en el tema de la violencia hay un notable retraso. Pues aún no está instalado el repudio a toda forma de violencia. Nos alarmamos sólo cuando la violencia de la delincuencia nos toca personalmente. Pero en lo personal, en lo cotidiano, justificamos. Y incluso aceptamos la discriminación en contra del inmigrante, la represión policial o las guerras preventivas de un país en contra de otro. Tal como expresar asilo, es necesario avanzar en una conciencia planetaria que repudie todo tipo de violencia. Y es por eso que hoy día en Madrid ha comenzado la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia impulsada por el humanismo. Que va a recorrer más de 100 países y va a llegar a Chile también a este congreso. Y por nuestra parte, anuncio que presentaremos un proyecto de ley para que nuestro país incorpore constitucionalmente el rechazo a la guerra como forma de solución de conflictos. Tal como ya lo han hecho varios países, Bolivia, Ecuador, Italia, Japón y Paraguay. Y tal como dijo Gandhi, no hay camino para la paz. La paz es el camino. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señor diputado.